Hola amigos de YouTube, hoy les traigo este cargador inteligente, pero lo inteligente es de que es una cámara espía en un cargador, así que vamos a hacer el unboxing y vamos a ver qué tiene el paquete, vamos a abrirla, le quitamos el sello de seguridad, extraño la suiza, quién sabe dónde quedó la suiza, pero bueno, vamos a abrirla, vamos abierta, trae su manual en español, y aquí viene el cargador, como podemos ver trae esta otra que es una, miren ya trae un lector de micro USB, un lector de micro USB, aquí ponemos la tarjeta y ya se convierte en USB, esto es muy bueno, trae un cargador, un cable USB a USB, y aquí viene la cámara, aquí trae, qué es esto, adaptador, trae unas etiquetitas yo creo que para disimular, es un cargador, adaptador, trae tres etiquetas, trae uno, un SIM, uno para sacar SIM, yo creo que es para sacar lo que es la cámara, bueno la tarjeta USB, y aquí está el cargador, como podemos ver luce como un cargador normal de USB, nada más que se dan cuenta aquí en la parte de, de que va la pared conectada, no sé si, aquí viene la configuración L y M, que es para videos largos o cortos, creo, la ranura de la USB, ah, es que este se pone aquí, este se pega aquí, y listo, ya no se ve, nada por eso trae tres, para que se puedan pegar y despegar, se puedan pegar y despegar, oh, y aquí está la cámara, si se dan cuenta, parece, parecería el, el indicador, el indicador LED, de un cargador, pero no, es la cámara, ahí la vemos, bueno, ya le puse ahí el dedote, pero, ah, bueno, trae el plastiquito este, ¿no?, ahora que, ahí está, aquí le podemos quitar este plastiquito y ya, ¿no?, ¿cómo ven chicos?, si cuando vean un cargador ahí sospechosamente conectado en la pared, porque, si se dan cuenta, vamos a hacer, este lo conectaríamos, y ya parecería un cargador normal, ¿no?, pero realmente es una cámara, en el caso podríamos ver algún indicador ahí adentro, pero sería, pues, normal, dices, ah, bueno, pues la luz del cargador, bueno, pues bueno, denle like a este video, un video rápido, y nos vemos en el siguiente video de espías, hasta luego.